Hola Herbert, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo después de tanto tiempo. Sí, mira, la historia de Dubái ha sido una muy buena historia y buenos resultados en la temporada que pasé en Dubái. Sí, fueron así. El 12 de marzo Yo monté un caballo en el bifórumo de Charja El caballo se llamaba Celtic Strike Eran 2000 metros entonces Llegando a los 800 metros, un aprendizito de Brasil El caballo no cogió la curva en el momento que él llegó a la curva sino que siguió un poquito recto y mi caballo a medio de mano en ese momento y yo le cogí los cascos y tuve una caída Me llevaron al hospital y... Afortunadamente me había quebrado tres costillas y... De una vez pensé que ya mi participación en el Dubái World Cup estaba en riesgo así que tenía que imaginarme más o menos qué estrategia podía hacer para seguir con mi camino hacia esas carreras importantes y... Gracias a Dios, había un doctor español ahí que yo le expliqué mi situación y solamente estaban unos 15 días antes del Dubái World Cup Entonces él me dio 7 días de incapacidad y 7 días después vine a verlo y le expliqué y él me dio la oportunidad de montar en esas carreras pero con... con... ciertas pastillas para... aguantar el dolor que él me dijo a mí si... si... si monta con las pastillas que ahora vas a tener un dolor grande y no sé si lo vayas a aguantar así que tienes que tomar una medicación muy fuerte para que... para que no sienta las pastillas bueno y así sucesivamente pasó todo y... monten en Dubái World Cup el caballo con la Haiyan el caballo... el caballo... Mikias Robbrock y Ebe Fars gané la primera carrera con el caballo Haiyan para ver preparar lo que se llama Majid fue un... uno de los mejores días de mi carrera como Jockey y... el otro caballo... llegó quinto y los otros dos tuvieron una lección uno se cortó la pata y el otro... un problema en el músculo del pecho pero... tuve muy contento por el resultado que pasó y... a que ahora estoy aquí regresar a Singapur para descansar a recuperarme a mi costilla y después de dos meses decido que hacer por los últimos tres meses que me quedaría porque las carreras en Dubái comienzan ahora el 27 de octubre y... estoy viajando para Dubái de nuevo a seguir mi campaña allá como tú sabes que he pasado mis últimos... veintiocho, veintinueve años entre Malasia, Singapura, Hong Kong, Macao India, Francia Japón y me ha ido muy bien gracias a Dios y... aquí estamos todavía me falta un poquito más para tirarme pero... todavía tenemos algo ahí que... ofrecer a la Ipica de todas maneras Elber fue mucho gusto en... estar... en tu entrevista y... en tu programa y un saludo a la Ipica Panameña cuídate, gracias en tu lado es Hayan Baraka batallando Baran Baraka batallando de la Ipica Panameña y dos de ellos vienen a la wire juntos es Baraka y Hayan a la Ipica Panameña de la Ipica Panameña